A preguntas, a interrogantes, porque esta obra se hizo a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país, para que se pudiese evidenciar al gobierno que represento. Y han llegado a excesos, a inventar cosas. Una vez estuvimos aquí en una supervisión y llegaron a decir que había sido una simulación el subirnos a un tren, que no existía el vagón del tren. Y muchos lo creyeron. Decía el presidente Juárez, ayer lo recordaba yo, que a los retrógradas hay que hablarles fuerte y seguido para que me escuchen, porque se cierra completamente. Entonces, sí es importante estar informando, informando, agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción, ellos son el alma en todas las obras, agradecerle desde luego a los ingenieros militares.